series. Las series, muy interesante. Las series como fenómeno. Sí, 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 ya sé que no vamos a ponernos a hablar de cuáles son las mejores ni las peores. Esta sí, esta no, no. Mira, las series, mucha gente está diciendo, en algunos encuentros con amigos y demás, que no a las series porque la gente ha dejado de leer libros para ver series. Pregunta, ¿hay estudio? ¿Es real? ¿Es una suposición de tu amigo? Es una suposición de la gente. Porque dice eso y además también dice que los libros han dejado de estar en la conversación para pasar a ser ocupada por las series. La gente ya no habla de qué libro ha leído, no se recomienda libros, sino que se recomienda y habla de series. Esto sería, claro, yo como gran lector, escritor incluso, tendría que decir pues muy mal las series por esto porque están quitando cita de lectura. Sin embargo, tengo que decir que a mí ese fenómeno me parece bien. ¿El qué? ¿Qué fenómeno? El que las series hayan sustituido a un tipo de lectura. Porque lo que me parece muy importante es que las series lo que están haciendo es replantear el sentido de la literatura. Si las series promueven que la gente deje de leer por simplemente entretenimiento, bestsellers que sólo te cuentan historias de modo lineal, como podría hacer una película mala o una serie regular o incluso buena, si las series sirven para que ese tipo de literatura desaparezca y muera, estoy totalmente a favor. Porque entonces lo que estamos haciendo es decir, yo no voy a la literatura, no voy a los libros a que me cuenten una historia. Voy a la literatura a otra cosa, que es para mí el sentido de la literatura. Yo quiero que me entretengan con una historia, me voy a ver una serie. Yo quiero que me muestren las posibilidades del lenguaje, de la creación de formatos, de la composición y el juego literario que puede hacer un libro, me voy a una novela. Con lo cual probablemente las series no sólo no estén perjudicando a la literatura, sino que están promoviendo que cuando nos ponemos a escribir un libro o a leerlo, nos plantemos cuál es el sentido que va mucho más allá de echar el rato. ¿Cómo te quedas? Pues mira, a lo mejor como mi posición corporal ha podido contarte en este rato, brazos cruzados y levantando un poco la barbilla mientras estabas hablando, no es que esté radicalmente en contra de lo tuyo, pero le veo el matiz. Porque tú entonces estás diciendo, yo siempre he pensado, no lo digo con una sabiduría, pero yo siempre he pensado que hasta la mala literatura es buena y tú estás diciendo que no. Yo estoy diciendo que esa mala literatura ahora se puede sustituir por las series. ¿Tú crees que es mejor? Es que yo no sé si creo que es mejor leerte un libro, un bestseller que verte una... Creo que siempre el hecho de leer como tiene un punto más activo y trabaja con las palabras y se construye... No, porque también lees Twitter, también lees Facebook. Sí, pero por eso digo las narrativas... Como acto físico creo que estás sobrevalorado. Sí. A mí me interesa mucho más entender qué vas a buscar, a qué formato. Pero por ejemplo, creo que leer respecto a la serie, leer es un bestseller respecto a una serie equivalente en bestseller, creo que leer... Es que tú lo tienes tan interiorizado que requiere un tipo de concentración, la lectura, de meterte en una historia. Depende de qué lectura. No, no, cuidado. Pero digo Twitter, no, pero digo siempre... No, pero hay libros... No, hablo de bestselleres. Hay bestselleres que se ven en diagonal y que te lo van condenando y te van llevando y lo que te están dando son imágenes. En realidad no tiene mucho mayor esfuerzo que ver una serie y que ver imágenes. Lo único es que son palabras. Pero yo creo que tampoco tenemos... O sea, yo creo que está muy bien que le perdamos esa veneración a la letra escrita, porque la letra escrita ha hecho mucho daño también. Y a mí lo que me gusta es que sepamos qué le podemos pedir a según qué formato y que el formato de la literatura... Porque a mí lo que me da miedo en todo esto es pensar ¿Las series van a hacer que mueran los libros? No. Pero van a hacer que muera un tipo de libro. Y eso es muy importante porque vamos a ir a buscar otra cosa.